Cómo te despertaste hoy, qué alegría, cuánto colorido Porque mamá te va a cuidar siempre, siempre, sí No, Juan, yo te lo puedo explicar ¿Estás ahí? Dale, Juan, no te hagas la novela, me bote El amor es así Luye Es como tocar el cielo Algo mágico en el aire, sí ¿Qué más puedo pedir? Lo sé Si todo me parece un sueño Donde siempre soy el dueño Mamá, me voy a casa, chamego Pero mi libertad no ¿No te vas? Personal, es la forma de mostrarle a tu mamá cuánto le querés El amor es así Si todo me parece un sueño Si todo me parece un sueño